Al día se reportan 500 incidentes de violencia de género en la República. Tan solo en el primer semestre del año, más de 34 mil mujeres sufrieron lesiones de manera intencional. Así lo informa el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El Estado de México es la entidad con el mayor número de mujeres violentadas. Le siguen Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Un horror que no solamente no podemos, sino no debemos dejar de mencionar.